Respaldo total al sector, un sector que lamentablemente tanto de Europa como del Gobierno de España no está recibiendo buenas noticias en estos últimos meses. Este no es el único varapalo de estos últimos meses y, por tanto, preocupación porque sorprende ver al ministro de Agricultura hablar de un pacto y un acuerdo histórico prácticamente sin precedentes. Lo que es sin precedentes es lo que le puede costar a los trabajadores del mar, al sector pesquero, este planteamiento, esta propuesta de la Unión Europea y que, sorprendentemente, aunque ha votado en contra, luego ha reconocido que le parecía un buen acuerdo. No es un buen acuerdo, es un pésimo acuerdo y ahora tenemos que reclamar y solicitar compensaciones y ayudas al sector y, para ello, la consejera de Agricultura está manteniendo contacto permanente con el sector y, de la mano del sector, la consejera de Agricultura y Pesca reclama lo que hoy es imprescindible y es una reacción por parte del Gobierno de España que compense de estas pérdidas al sector pesquero.